Dark Souls ¿Ya viste otra vez como hace? Ay, que rico el calorcito ¿Qué opinan mongoles? El huevo Ponte en las llamas No, es chido Virgil, ¿cómo vas? No se inmuta No se inmuta El cabrón está concentrado Que pedo, ¿le empiezo a echarle las ramitas que está cortado este huey? Si, ahorita deja que prenda un poquillo más Creo que ya se empezó a quemar la leña Si, lo que estaba viendo ahorita está abajo Ya se armó la leña Ya, ahora sí ya Aquí es lo que secamos ahora ¿A ti no? Denle pues, igual leña Vándele, secha ¿Qué? Van a decir, la fábrica ya está en funcionamiento Está saliendo mucho Jajaja 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 AM